El título de este video se llama Las costumbres de los puneños en la fiesta de todos los santos Yo no conozco mucho de este tema, pero vamos a leer un poco, como dije Y la Ugi yo creo que conoce un poquito sobre eso Ugi, lee ese artículo, por favor, sabes que tú eres la que lee bien rápido La celebración es el resultado del sincretismo de las tradiciones ancestrales y elementos cristianos Que se incorporaron con la llegada de los españoles Puno, la celebración es comparable con la fiesta de los muertos en México Para la iglesia católica, la fiesta de todos los santos se conmemora el 1 de noviembre Fue establecida por el papa Gregorio III en honor a los religiosos santificados Por su obra extraordinaria, mientras que el día 2 se rememora a los muertos que han superado el purgatorio En el departamento de Puno, estas fechas se dedican a los difuntos Se realiza una serie de rituales para recibir a las almas que visitan a sus seres queridos una vez al año El historiador e investigador René Calcinanco relata que los orígenes de estos rituales Se remontan a la invasión hispana antes de la colonia Se ha combinado con parte de la ritualidad andina Que desde tiempos ancestrales rendía culto a los muertos Uno de ellos son los fardos funerarios o chulpas que existen a las 13 provincias de la región Hay un pancito que hacen Todavía no lo han mencionado en la noticia Pero, bueno, hay una señora que sí está en mi casa hace como 50 años Que se llama Margarita Se llama Margarita, sus amigos, sus primas, sus familiares Y creo cuando falleció mi papá Mandaron un pan Ok Este, como al noviembre, pues no Como en estas fechas Y el pan se llamaba guagua ¿Por qué guagua? Algo me explicó, más o menos me explicó Margarita Que es como, guagua es niña Pero no sé por qué O sea, en realidad la tradición no la entiendo mucho que digamos Pero ellos mandaron ese pan Justo fue por estas épocas Y era para ponérsela en una foto de mi Tu papá De mi papá Con una velita O sea, eso fue lo que explicó la prima Margarita Ok, lo que yo tengo entendido es Que cuando tú haces eso Como que la persona muerta Viene a visitar Viene a visitar ¿Qué más quisiera yo? La gente cree en esas cosas Y eso, hay mucha gente Son tradiciones Son tradiciones Y hay que respetar eso Porque hay gente que no respetan esas cosas Ah, no, pues yo sé que lo pusieron O sea, yo vi que lo pusieron Pusieron el pancito Una velita blanca Estaba la foto de mi papá Bueno, hasta el día de hoy está la foto de mi papá Y hay personas que han dicho Si habrán venido Yo he visto que Bueno, esto no tiene que ver con las personas ya Pero he visto Que por ejemplo hay personas Que les ponen a sus mascotas El plato de la comida de sus mascotitas Este Y supuestamente No amanece la comida Supuestamente, no sé Yo no lo he visto O sea, como que he terminado Y te digo ¿Por qué he visto eso? Porque justo ayer Que fui a la veterinaria Llevando a Ginger Este Había una Vamos a decir Una señora Una dueña De un paciente De la veterinaria Que estaba hablando de eso Y justo hoy La veterinaria sube El altar que tiene Todos los Los que Han fallecido O sea, todos los mascotitas Del año que han fallecido Y que ellas los tienen ahí O sea, que No nada más lo hacen Con personas Fallecidas Si no con animales Y te iba a preguntar Hace ratito Este Entonces Tú he escuchado personas Que han dicho que sí Que le ha funcionado Y a la señora Que Por eso No, pero no No sé si con las personas Yo digo No sé Nunca lo he visto Pero la señora ayer Estaba hablando de eso De que ella le había puesto A sus dos gatitos De un perrito Las comidas que a ellos Les gustaba Y que A la mañana siguiente Para mañana Es dos No había comido Pero no sé Yo nunca he hecho eso Pues no No sé De verdad Pasa No pasa No he puesto un altar Pero Esa es sus tradiciones Las creencias que ellos practican O sea Como repito No tiene que ver El comentario Que yo acabo de decir Con la noticia En sí Porque la gente lo hace Se entiende Por sus seres queridos Pero yo lo digo Como que mira O sea, hay personas Que le tienen tanto sentimiento A sus mascotas Que también le hacen exaltar Pero no sé Si parte de la tradición Incluye que también Lo hacen con sus mascotas Claro, claro Yo te digo Porque lo escuché ayer Y la señora justo Estaba contando No, pero si Si eso lo hacen Con personas Como son a los seres queridos Como son a los seres queridos Hay personas que aman A la mascota A los animales Más que a un humano Yo tengo una teoría de eso Yo pienso que si un ser humano No se conmueve De una mascotita O de un animalito Es difícil que se conmueva De un humano Porque el animalito No habla Entonces si a ti No te conmueve Un llanto De un animalito Peor Pues que te va a conmover El llanto de una persona Si la persona habla Lo que pasa es Mira Yo soy de la persona Que dicen Que el ser humano Y un animal Tú no No hay comparación Uguis Pero Este Si siempre te digo Que los animales Tienen vida Ahí en los comentarios Déjenme y corrijan Por favor Pero yo siento Que hay animales Que son como diabólicos Que son como del diablo Hay animales que son Pero Si tienes razón Como quiera una Una arañita Tiene vida Entonces eso hay que respetarlo Vamos a leer Este último artículo De esta noticia Bueno Para cerrar Lo que dice el historiador Es que él explica Que el culto a los muertos Se empodera En el auge De los reinos aymaras Cuando llegan Los hispanos Traen sus tradiciones Y los programan De acuerdo al calendario Gregoriano Para el antropólogo Henry Flores Villasante La ritualidad A los difuntos Data del periodo arcaico Hace más de 6.000 años atrás La evidencia está En las ofrendas Que se acoplan a las momias En el incarnato Inclusive Algún dignatario Era paseado En procesión Compartir comida Y música Son elementos Que expresan En la actualidad Oye que interesante Está eso Ugi Les ponen comida Agua No sé si las pondrán trago Oye Pero yo he visto En provincia Que si ponen Pan Y les ponen En las tumbas No sé si específicamente Oye Pero yo he visto En algún momento En provincia Sobre todo La vez que fuimos A Guaraz Con mi familia Yo tendría como 12 o 13 años Y fuimos al cementerio Y justo Había algo Como Como celebrando A alguien Que había cumplido De repente Meses de haber muerto Las señoras Le ponían Vasos de cerveza Y había una banda Así todo Muy así Folclóricamente Todo muy así Como No sé si llamarlo Una fiesta O celebración Pero estaban ahí Tomando En República Dominicana A los haitianos Le gusta muchísimo Ponerle bebida Ponerle comida Ponerle un montón de cosas A los muertos Y a los santos Y ellos dicen Que se lo beben Que se toman la bebida A los santos Y los muertos O sea Es una creencia Que yo creo Que se expande En muchísimos países Dice yo estoy seguro Que esto que estamos Leyendo aquí Lo hacen en diferentes Países Y quizás con otro nombre Continúa con la tómbola En cuanto a las tómbolas Estas son una especie De altar que se arma En la casa del difunto Principalmente cubiertas De una tela negra En estas se colocan Ofrendas para el difunto Como flores, velas Y agua bendita Se suelen servir Los platillos Que en vida eran Del deleite del fallecido Acompañados de una serie De figuras de pan Y dulces Cada uno Un significado especial Para la llegada Del alma bendita De acuerdo a la simbología Establecida El principal protagonista Es la tanta guagua ¿Ves lo que te dije? El pancito Bueno, se llamaba tanta guagua Tanta guagua No, pero está bien Pero te acercabas Te acercabas Que representa al difunto Las palomas representan Al Espíritu Santo La cruz Jesucristo Salvador Y la escalera Es el medio Por el cual El ayahu El ajayu Vocablo aymara Que hace alusión Al alma del fallecido Baja del cielo Ok Y por eso era Que me dijeron Lo de la vela Que ponga La foto Nos mandaron El pancito Y Margarita Puso unas flores amarillas Óyeme Pero toda una logística Esto De cómo preparan Todo Y hacen todo Claro, claro Fue así Ya ves Increíble Entre otros elementos Colocados en la mesa También está El pan de caballo Que es el encargado De transportar Las ofrendas Cuando el alma Del difunto Retorna al más allá Ok Aquí dice La llegada De las almas Mira, antes de armar Los altares Los nichos De los difuntos Deben ser arreglados Para que sus seres queridos Les den un digno Resulto De acuerdo a la creencia De popular Las almas llegan Al mediodía Del primero de noviembre Para degustar el banquete Que les sirvieron En la toma Ok Yo quiero agregar algo Y lo voy a hacer Con todo el respeto Y es Que yo respeto Muchísimo estas cosas No juzgo A la gente Que hacen esto Incluso Me gustaría saber Ahí en los comentarios Quien hace esto Porque cuando viene a ver Yo tengo suscriptores Que creen en esto Y hacen esto Y lo practican Porque es una tradición Y lo practican Pero Este Yo siempre Voy a defender Las cosas de Dios O sea Yo creo es En la palabra de Dios Creo que El diablo engaña mucho Con muchísimas cosas Y yo digo Que no lo digo yo Lo dice la Biblia Que cuando una persona Muere Fallece Ya no hay vuelta atrás La Biblia te dice Que la persona fallece Y duerme O sea Es como dormir Ya tú no te das cuenta De nada Este Nada No sabes nada de ti Entonces También dicen Que cuando tú falleces Tu espíritu Regresa a Dios Hay muchas cosas Así de la Biblia Que podríamos decir Entonces yo creo Mucho en eso En la cuestión Que dice La palabra de Dios La Biblia Pero se respeta Ugi Lo que Las creencias Que tienen otras personas Los primeros días Sobre todo De mi papá haber fallecido Yo sentía mucho Su Su perfume O sea Su aroma De un momento a otro En En su habitación Sobre todo Porque yo me quedaba Muchísimo tiempo En su habitación Entonces Este Es algo que nunca Nunca me pude explicar ¿Qué tiene que ver esto? Anoche Yo estaba en la cocina Y volví a mi casa Pues no Y hemos vuelto Me fui a mi casa Estaba yo en mi casa Estaba yo sola En la cocina Tú estabas en la habitación Con Brianna Y yo estaba Creo que preparándole La comida ginger Entonces estaba en eso Y de un momento a otro Sin explicación alguna Otra vez Sentí el perfume De mi papá Hay perfumes Que yo los conozco Y que los ha usado Desde que yo era niña Alguno de Paco Rabanne Entonces Esos olores En específico No te van a aparecer De la nada En la cocina De tu casa Claro Sobre todo Porque estamos En el cuarto piso Poco probable Que los olores De abajo Lleguen Hasta aquí arriba Y cosas que nunca Se han sentido Entonces yo estaba En la cocina Y me sentí el olor Sumamente fuerte Entonces dije Bueno qué raro ¿Qué será? Seguí haciendo lo mío Y cuando regresé De la cocina Otra vez volví a sentir El olor Pero sumamente fuerte Pero ya en la sala Y ahí fue que me fui al cuarto Y te dije Oye amor ¿Sabes qué me ha pasado Algo sumamente raro De una vez me dijiste Y qué raro O sea Y ha sido como muy Y no me dio miedo O sea Porque normalmente La gente puede tener miedo Y sientes descal No, no sentí nada Porque Creo que Depende la creencia O la percepción O qué tanto creas En Dios Ese tipo de cosas Pueden darte miedo Como puedes tú tomarlas Como que Sería excelente Para mí sería excelente Magnífico Como lo quieras llamar Poder ver un segundo A mi papá Claro O sea Para cualquier persona Pero No me dio nada Pero sí fue algo Que pasó anoche Y lo más extraño De eso que tú me dices Es que pasó en Halloween Yo por ejemplo No me gusta Halloween Que por eso fue que ayer No No quise salir Incluso No quería que Brianna Salga Porque Y todo se acomodó Y todo se acomodó Porque si iba a salir Pero el papá de la niña Que iba a recoger a mi hija Se enfermó Se enfermó Miren la coincidencia Yo quedo Con dejar salir a mi hija Con la compañerita Y sus familias Y que mi hija Se disfrace De cualquier cosa De Halloween Y yo Le dije Está bien hija Puede salir Pero yo sentía Como que no quería Que ella fuera Cuando yo me acuesto Que yo duro Despierto Hasta la una y media Dos de la mañana Este Siento Que debí decirle Que no a Brianna Y me quedé Como con eso Pensando Contra la mañana Siempre en Halloween Pasan un montón De accidentes Un montón de cosas Porque para mí Es donde el diablo Anda suelto Lo que es Semana Santa Que en RD Hay mucha gente Que le llaman Semana Diabla Porque ahí es donde Muere más gente Y se ahogan más gente En las playas En los ríos Se la pasan bebiendo Yo no quería dejar Salir a Brianna Una Porque nadie va a cuidar A tu hija mejor que tú Entonces En Halloween Hay demasiada gente Disfrazadas Y tú no sabes Quién te pueda robar A la niña O cualquier cosa O sea Cuando eres tú Que sale con tu hija Ya es una responsabilidad Que tú agarres a tu hija O sea Tú la cuidas súper bien Entonces yo Duré la noche entera Pensando diantre No quiero dejar ir A Brianna para allá Pero no sé cómo decir No ¿Y qué hiciste en la mañana? No Entonces te dije Cuando vengo a Brianna Del colegio Convéncela De que mejor Nos vamos al cine Claro Entonces Por arte de magia ¿Qué fue lo que te pasó? Brianna llega a la escuela A las 3 de la tarde 5 para las 3 Me escribe la mamá De la amiguita Me dice Ale Hola Mira Que mi esposo Está mal Y las niñas O sea Ya no vamos a poder Llevar a las niñas Yo le digo Ay ya no te preocupes Todo bien Y cuando ya Termino de hablar con ella Voy donde Cheneco Y le digo Ey tú tienes una dicha Tú tienes una dicha Pero Coincidentemente También Brianna llegó Del colegio Y llegó sintiéndose mal O sea Tenía escalofrío Se sentía mal Y parece que hay una viral Algo así Estaba Estaba media Como constipada Media gripada Bueno y como dice la Ugi Resulta que el papá De la niña Se enfermó Señores Y Brianna No pudo salir Para que tú Veas como son La cosa de Dios Algo sentía yo Que no quería Que Brianna Salga en Halloween Y viene el papá De la niña Y se enferma Es increíble Retomando esto De las costumbres De los puneños En la fiesta De todos los santos Eso está muy interesante Yo sé que hay Muchísima gente Que hace estas cosas Que les respeta muchísimo De verdad que también Me parece fascinante Yo no sabía que ponían Una escalerita Oye Si me parece fascinante Como estas costumbres Que creo que tienen Muchísimos años Pero claro Más de seis mil años atrás Siguen y siguen Y siguen En la palestra Este Para terminar Este tema Que después de este tema Vamos a ir a otro La Ugi va a leer Lo último De este artículo Ya Dice así En el transcurso de la tarde Y la noche Familiares, amigos y conocidos Visitan la casa del fallecido La misma que deberá Estar señalada Con un listón negro En la puerta Ellos realizan oraciones Y cánticos Y en agradecimiento Se les ofrece Galletas, panes, ponche Y entre otros Al día siguiente Se cumple con el despacho De las almas Se cree que el alma Del difunto Partirá al mediodía Llevándose las ofrendas En su honor Esta costumbre Es practicada Obligatoriamente Por tres años consecutivos Al fallecimiento Del ser querido El antropólogo Flores Villasante Explica que en algunas Zonas rurales Se sanciona No cumplir con esta costumbre Porque se cree Que las almas Protegen a los vivos Y están pelando Por la comunidad Ok señores Déjenme ahí En los comentarios Que tú opinas Sobre esto Cuáles son tus creencias Quiero saber Todo ahí En los comentarios Ahora vamos a pasar Ugi A otro artículo Que va muy lejos De lo que acabamos De leer Este artículo nuevo Dice ¿Cuáles son las cinco Mejores ciudades Para vivir en Latinoamérica Y en qué puesto Se encuentra Lima? ¿Cuáles son las cinco Mejores ciudades Para vivir en Latinoamérica Y en qué puesto Se encuentra Lima? Bajo parámetros Como los niveles De estabilidad Atención médica Cultura Y medio ambiente La revista The Economist Reveló que ciudades De la región Latinoamericana Le ofrecen una mejor Condición de vida A sus ciudadanos Crisis económica Corrupción Inseguridad Y estallidos sociales Son algunas De las problemáticas Que América Latina Ha afrontado En la última década Motivo que ha afectado El bienestar De sus ciudadanos En este sentido Como cada año La revista The Economist Presentó un estudio En el que midió Las condiciones de vida En distintas ciudades Del mundo De este modo Clasificó Cuáles son las mejores Y peores Para vivir en 2023 De las 173 Ciudades calificadas También se incluyó A las de las regiones De América Latina Y el Caribe Para ello Se tomaron en cuenta Cuatro categorías Estabilidad Atención médica Cultura Y medio ambiente Estas son las cinco Mejores ciudades Para vivir Según The Economist Buenos Aires En Argentina A pesar de la crisis De la crisis económica Que enfrenta Argentina Buenos Aires Es considerada Como la mejor ciudad Para vivir en América Latina Por segundo año consecutivo De acuerdo con el estudio Recibió 100 puntos En educación El máximo puntaje posible 85,9 en cultura Y medio ambiente 85,7 en infraestructura 83,3 en salud Y 70 en estabilidad Oye Con un 70 en estabilidad Wow Con un 70 mucho Está bien señores Pudémonos Sobre este reconocimiento Fernando Estrafase Secretario General Y de Relaciones Internacionales De Buenos Aires Señaló que esto Los consolida Como una excelente ciudad Para vivir Visitar Estudiar Y trabajar La calidad de vida Hoy es un factor Clave en la competencia Por atraer visitantes Y talento a las ciudades En esta línea Este ranking Confirma Por qué Buenos Aires Es una de las ciudades Más elegidas Por los nómades digitales En todo el mundo Y una de las mejores Para estudiantes internacionales En Iberoamérica Añadió Me sorprende Que Argentina Este metido aquí Por eso te acabo de decir Sorprendiendo a pocos Y extraños Porque con la crisis económica Nadie diría Que es un buen lugar Para vivir En segundo lugar Se ubica Santiago de Chile Que recuperó este puesto Tras las constantes protestas Que se llevaron a cabo Durante la gestión De Sebastián Piñer Claudio Orrego Gobernador regional Metropolitano de Santiago Dijo a Fundación Imagen de Chile Que este reconocimiento Es el resultado Del trabajo conjunto De los habitantes Sector privado Y los diversos niveles Del estado Que han contribuido En hacer de nuestra ciudad Un lugar moderno Cosmopolita Y con buena calidad de vida Nunca se puede quedar Chile Siempre veo En par de cositas Que Chile está metido ahí Montevideo En Uruguay Montevideo En Uruguay Es catalogada Por The Economist Como la mejor Tercera ciudad De Latinoamérica Por segundo año seguido Uno de los aspectos Que más resalta De esta región Es su nivel de seguridad Ya que Desde 2013 Las autoridades Han implementado medidas Como la instalación De cámaras de videovigilancia Conectadas con la policía En 2013 Las autoridades de Uruguay Se tomaron en serio La seguridad De la capital Con el objetivo De brindar resguardo A sus habitantes Y cuidar a los turistas Para ese fin Instalaron un sistema De videovigilancia Con 300 cámaras Que reconocen Situaciones de peligro Y activan alarmas Para que la policía Atienda cualquier incidente De forma inmediata Asimismo Según un estudio Del Institute For Economics And Peace El país en general Es considerado Como el número 46 De una lista De 163 países Con mayor paz Y seguridad Me sorprende de verdad Que Uruguay Este metido aquí Porque casi no escucho En varias reacciones De la que hago De economía De un montón de cosas No escucho Uruguay Y me sorprende eso De verdad San Juan En Puerto Rico ¿Cómo? San Juan Puerto Rico ¿Qué? Que está Puerto Rico Pero Puerto Rico Es súper inseguro Y eso Que mi gente De Puerto Rico Ya tú sabes En cuarta posición De dicha lista Está San Juan En Puerto Rico Que retrocedió Dos posiciones Aunque se encuentra Rodeado de mar Y naturaleza Sus niveles de inseguridad La han vuelto Cada vez menos pacífica Por Dios Lo que acabo de decir ahora Si los artistas De Puerto Rico Se van de la isla Por la inseguridad Bueno En un informe Del Consejo Ciudadano Para la Seguridad Pública Y la Justicia Penal De México Realizado con ayuda De Estados Unidos Se indica Que esta ciudad Ocupa el puesto 20 de las más peligrosas A nivel mundial No entiendo eso Mira que lo dije Antes de De empezar Quinto Quinto lugar Señores Recojan todo Lleven su Lima Perú Señores En el top 5 El top 5 De las mejores ciudades Para vivir en América Latina Lo cierra Lima En Perú La denominada Ciudad de los Reyes Subió una posición Sin embargo Sin embargo Este resultado Podría haberse Afectado En el próximo estudio Ya que el alza De inseguridad Y el encarecimiento Del costo de vida Vienen afectando La calidad de vida De los ciudadanos Los enfrentamientos Los enfrentamientos mortales En Israel Y Perú Redujeron las puntuaciones En esos países La inflación Podría conducir A nuevas caídas En los puntajes De estabilidad Y por lo tanto Dañar los puntajes Generales De habitabilidad En muchas partes Del mundo Durante el próximo año Precisa la investigación Hay que ser ciego Para no darse cuenta Que la inseguridad Ciudadana en Lima Se ha vuelto Sí, pero Eso se ha vuelto Así por los extranjeros Ugi Eso hay que decirlo O sea En todos los países Hay inseguridad Había en Lima Pero Ugi Ha aumentado muchísimo Después que esto Se ha llenado de extranjeros O no Ugi Sí, de hecho Tú me lo decías Me decías que en ese país No había delincuencia Porque todo el mundo Andaba con su celular Te robaban de otra forma ¿No? Como las estafas Que te hicieron a ti Sí, sí, sí No, la verdad Que Perú Cuando yo llegué En el 2009 Era mucho más seguro Que ahora La delincuencia ha aumentado Y es simplemente Por esta cuestión De los extranjeros Que ni voy a mencionar nombres La cosa sí se está poniendo Fuera de control Que de hecho Leí varios artículos hoy De que decía que ayer Los extranjeros Almaron un montón de cosas En Una gresca hubo En Cerca Gamarra En Cerca Gamarra Pero también leí Que para el centro de Lima Eso fue una epidemia La policía Matándose con los extranjeros Una locura De todos los países Que mencionaron ahora Para mí No es porque yo vivo aquí Y mi esposa es peruana Pero a mí me encanta Perú Por la diversidad Por 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 la comida Que barata Porque sigue siendo más barata Que en República Dominicana Eso es de lejos Este Por Por un montón La gente Que son súper buenas Hay algunos que se pasan Hay algunos que se pasan Pero hay muchísima gente buena En Perú Y de verdad que Yo estoy contento En este país Este Si te gustó Esta clase de video Déjamelo ahí Por favor En los comentarios Bueno mi gente Dejen su like Suscríbanse Esto es Xenekou Show So